El 16 de marzo de 2017 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 alternativas se puedan poner encima de la mesa mejor, ¿no? Pero bueno, también a mí me parece algo totalmente prioritario el tema de priorizar al niño con respeto a sus cosas. Luego el tema del descenso de matriculación, pues no es solo por el horario, sino que en los últimos cuatro años ha habido una bajada muy grande de natalidad y tanto en la pública como en la guardería privada, pues al menos la privada tampoco está en sus mejores momentos ahora. Bueno, ¿más cosas? ¿Ahora? ¿Entonces hay que aprobarlo? ¿Están todos bien? Vale, más. Venga, pues en el número 5, aprobación bases de concurso, cárceles, fiestas y certamen de pintura en el aire libre. Y también que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación de las bases para concurso de fiestas de carteles y para concurso de certamen de pintura al aire libre. Vista la propuesta de bases de concurso de carteles de fiesta y del certamen de pintura al aire libre presentadas por la Técnica Municipal de Cultura, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases del concurso de carteles de fiestas y del certamen de pintura al aire libre, que postan documento en eso, y segundo, autorizar su publicación. Yo quiero comentar una cosa sobre el certamen de pintura al aire libre. Generalmente no se pone un título, por decirlo así. Yo hablé con Ana y le dije a ver si se podía reflejar que fuesen rincones de Orcoyer, más concretamente. Que se tiña el concurso al certamen. Sí, que se ha sido un poco abierto porque ella también me dijo que antes más también se puso con esta titulación, por decirlo así. Y claro, todo el mundo hacía la misma historia. Y entonces al final te juntabas con cuatro cuadros con el mismo tema, ¿no? Entonces que lo amplíase un poco a lo que se estaba haciendo, pero que también recalcase un poco que fuesen rincones un poco emblemáticos, ¿no? Del lugar. Ya me dijo que lo iban a poner en las bases. No, igual ahí no está porque hablé con ella antes de ayer o ayer. No, que estaba viendo con el blog. Pero luego cuando salgan se le ponga. ¿Eh? Bueno, todo. Ya sale el aire libre. Que si hay que hacer alguna modificación, lo dejamos y lo presentáis para el próximo pleno. No, no, lo iban a poner simplemente las bases ampliar. Que poseen también rincones. Que ellos sepan o no ampliar nada. Pues lo harán en su momento. No, pero es más allá. Lo criamos ahora o lo dejamos encima en la mesa y lo... Lo criamos ahora porque está en la luz. Ah, sí, pone tema rincones del coche en tema libre. Ah, claro. Sí, sí, vale. Pues venga. O sea, puede ser tema libre y te diré. Sí, pues al final como si es un tema libre. Porque es que se especifique que sean temas del coche. Sí, o son temas del coche o no es un tema libre. Porque si es rincones del coche y tema libre, al final es tema libre. No, pero el problema es que la metida Julia igual. Que hace que haya reflejado pues el título, ¿no? Que queda en ese engloba un poco, pues marcamos dentro del título el coche, ¿no? Sí, sí, no, sí, eso no entiendo. Lo que pasa es que si se supone que se pueden hacer rincones del coche, si pudiera que les ponga tema libre se pueden hacer cualquier cosa, incluido los rincones del coche. Ya, pero había que recalcarlo. No. Porque es tema libre, ¿sabes qué pasa aquí? Yo porque soy del coche que luego ha probado los cuestiones. No, pero si lo habéis pensado así, no hay nada más que discutir. Y la historia es que se repetían muchas cosas. Hombre, es que si... A rincones del coche, ya sabemos que casi seguro que es lo que se va a pintar el puente... Ya, ya, por eso se han dejado las dos opciones. Lo del rincón también está... Sí, es muy subjetivo, sí. El rincón de la ruana. Para abrir un poco más... De acuerdo, Julia. Pues bien, está bien. Vale, pues si está, pues de acuerdo. ¿Alguien tiene algo que hacer? ¿Tiene alguien algo, alguna cosita? Nada. Venga, pues de acuerdo. Pasamos al punto número... Con esa matización de Julia. La modificación presupuestaria. En el punto número 6. Aprobación inicial, modificación presupuestaria número 4. Dictamen que presenta la Comisión Informativa, por la que propone al Pleno la adopción y de acuerdo a la aprobación de la modificación presupuestaria número 4, 2017, inversiones. La aprobación inicial. La aprobación inicial consiste en una serie de partidas sobre inversiones, cuyo montante total es 1.476.000 euros. De las cuales está Cruz Blanca Industrial, obra Regata, estudio Trasgado Haber, Junta de Compensación Sector 10, urbanización, demolición, edificio Correos, 25.000, la anterior era 25.000, urbanización Plaza Pusla Peña, 30.000, señalización urbana, movilidad urbana, 60.000, parques infantiles, 80.000, mejora, calle, un vídeo, 20.000, acondicionamiento Regata San Miguel, 10.000, inversiones en iluminación, 15.000, acondicionamiento Parques y Jardines, 15.000, estudio y diagnóstico Programa Juventud, 5.000, inversiones en el Club de Jubilados, 5.000, inversiones en el Centro Estadar, 15.000, reforma Centro Cívico, 5.000, proyecto edificio contiguo al Centro Cívico, 90.000 euros, compra Toro del Fuego, 2.500, inversiones en piscinas Bendicur, 900.000, proyecto Fase 2, carretera de Chauri, 16.000, compra del Fibriador Campo de Fútbol, 2.500, maquinaria Servicios Múltiples, 10.000, inventario Municipal, 5.000 y la pasarela, 100.000, total 1.476.000 euros, que se liberarían con ingresos procedente de la partida 870, remanente de tesorería para gastos generales y para la existencia de recursos afectos por el mismo importe, es decir, 1.476.000. Se ha presentado una moción por parte del grupo de H. Bildu que dice lo siguiente, primera moción, creación de una nueva partida de participación ciudadana de importe 35.000 euros que se financia por la sustitución de la propuesta urbanización, demolición, edificio de correos, se adjunta a propuesta de bases convocatorias. Las bases de la convocatoria dicen la primera partida de inversión participación ciudadana 2017 dotada con la cantidad de 35.000 euros. 1. Podrán participar las personas empadronadas mayores de 16 años, el personal municipal, las asociaciones y los colectivos que desarrollan su actividad en el colegio. 3. Se podrán presentar propuestas que afectan a obras nuevas, a rematenimiento y adquisiciones permanentes. 4. Las propuestas se presentarán en las oficinas de alineamiento del colegio en los días comprendidos entre el 1 y el 30 de abril de este año. 5. Las propuestas se presentarán bajo título propio y irán acompañadas de una pequeña memoria, no más de 500 palabras, en las que se exponga brevemente el proyecto y se justifique su interés para los vecinos y vecinos del colegio. A las propuestas se les podrán agregar fotos, esquemas, tablas, dibujos que ayuden a una mejor comprensión y visualización de las mismas. 6. Las propuestas deberán ser viables desde el punto de vista jurídico, legales, técnico, factibles, temporales, posibilidad de iniciarlas en el año 2017 y económico, o ajustadas al límite presupuestario establecido. 7. Los servicios municipales correspondientes se elaborarán un informe de las propuestas presentadas teniendo en cuenta los requisitos y criterios fijados. 8. Las propuestas que cumplan los requisitos establecidos serán expuestas a votación pública. 8. Cada persona con derecho a voto, personas empadronadas mayores de 16 años, podrán marcar un máximo de tres propuestas a través de la página web del Ayuntamiento y de manera presencial o por teléfono en las oficinas del Ayuntamiento. 9. En casos de empate, se resolverá a favor de las propuestas que atiendan mejor las necesidades básicas de la población y para las que no existan previstas inversiones similares. 10. Serán ejecutadas con cargo a esta partida presupuestaria las propuestas elegidas por vecinas y vecinos hasta cubrir el límite presupuestario establecido a través de la página web se podrá seguir el estado de ejecución de las propuestas seleccionadas. Con respecto a la segunda enmienda, hice lo siguiente. Incluir una nueva partida de inversiones Colegio Buzalán con la finalidad de realizar un cierre perimetral de la fiesta polideportiva para proteger a los alumnos y alumnas del viento, la lluvia y el frío que viene sufriendo en el patio por importe de 90.000 euros que se financiará por la sustitución de la propuesta proyecto edificio adjunto centro de Vijo. Entonces, primero tratáis las enmiendas. Bueno, pues venga, la enmienda número 1 vosotros que la presentáis queréis decir alguna cosa o está todo dicho. Sí, bueno, no sé, no está todo dicho pero la primera enmienda que vemos, creemos que la demolición del edificio de Podreos primero, pues porque si preguntásemos en eso a los vecinos en un plan que hubo de presupuestos participativos y los vecinos mentaron por esa inversión, tampoco sabemos que se va a hacer después ahí. Nos parece que no procede esa inversión y luego creemos que nos parece además que es muy conveniente para rescatar esos proyectos de participación ciudadana en las inversiones. Son unas bases que son sencillas nos parecen y que puede ser un buen momento para darle un nuevo empujón a la participación de los vecinos. Y luego la segunda enmienda, creemos, o sea, nos han llegado en varias ocasiones por parte de los padres y madres del colegio Salar y por parte del colegio nos cuesta que también debe haber en el consejo escolar algunas, varias peticiones de este tipo. Creemos que existen, pero y hay, pues eso, si alguno habéis tenido ocasiones en el patio sabéis que se pasa mucho frío allá, es todo cara a norte y creemos que es una inversión muy necesaria. No así el centro cívico que también varios vecinos nos ha manifestado en las encuestas que hemos hecho que no creen necesario la creación de un nuevo edificio. Sobre todo también según nuestra opinión porque hay varios locales que están desaprovechados como el centro de la ría por ejemplo que si, tampoco sabemos un nuevo edificio a qué va a seguir destinado igual con una reforma del centro de la ría podríamos ir, podríamos llevarlo a cabo. Luego también tenemos el centro cívico en varias ocasiones la biblioteca, tenemos un local que no ha estado, no se utiliza, que no sabemos el hacer un nuevo edificio de nuevo sin tener no está definido para qué no nos parece que sea. Vale, pues empezamos con quien quiera hablar, Erika, si quieres hablar sobre las enmiendas y luego si nos parece votamos una por una. Bien, a mí lo que en la primera enmienda se me ha parecido una propuesta muy positiva, lo único que no dentro de otra erra de la cantidad de la demolición de los correos, si bien es cierto que ya estaban puestas las inversiones del año pasado y todavía no se había hecho nada. Y en la parte del colegio Auxalar, pues igual, si es cierto que hay pega cara norte, que hace mucho frío, pero además de mirar de qué partida debiéramos de sacar, también mirar a ver si dentro de las subvenciones que podamos optar de la Valle de Navarra, pues ver si hay alguna cosa que podamos rascar. Daría interesante. Yo no estimo oportuno el acertar ninguna de estas dos enmiendas, puesto que el edificio que hay ahí es horroroso y llevo muchos años diciendo que eso hay que quitarlo y cambiarlo por lo que sea un jardín, que sea, y luego una marquesina, como hay en todos los sitios, las marquesinas donde parará la Villa Besa y se podrán refugiar las personas con banco y todo tal y como están en Pamprón y como está aquí mismo. Por lo tanto, para mí, hace tiempo que eso debía haber desaparecido porque afea tremendamente la entrada del pobre. Y segundo, en cuanto a Salar, deciros que por lo menos, salvo que yo esté sordor, no he oído nunca en un consejo que hayan hablado de este tema de que hay frío o no hay frío. Sí, precisamente este concejal en más de una ocasión le ha dicho a la directora que cuando llueve, que llueve normalmente de esta zona, en lo que es vamos a llamar el frontón lo que hay allá que en realidad también es el frontón donde los niños se cobijan, pues tiene en la parte de arriba tiene un frío muy pequeño. Entonces le dije yo que eso habría que bajarlo al objeto de que cuando viene el agua que viene del agua no penetre y se moje medio frontón como se moja habitualmente. Esto lo habré dicho unas 5 o 6 veces y lo habré dicho yo a la directora. Por lo mismo, como no es idea de otros o de quien sea, pues no vale. en cuanto al aire no lo podemos evitar. Yo creo que en todos los colegios y en todos los patios hay aire cuando hay aire y hay frío cuando hay frío y los niños como todos como nosotros también hemos sido niños por lo menos yo si he sido también he tenido que pasar mi frío en los patios de los colegios. No veo por qué tenemos que cercar algo que va a parecer aquello no sé en una prisión. Vale. ¿Vas a decir algo? Yo luego matizaré un par de cosas. Bueno, empezando un poco por, siguiendo el orden que ha seguido Ainara de los temas. El presupuesto de participativo lo podemos recuperar perfectamente en el próximo curso ya estas inversiones ya las teníamos planteadas así como lo teníamos podemos plantearlo para el próximo curso se puede cambiar el sistema o no o mantener esta vía otra cosa a decir que sobre la demolición en su día ya se habló la demolición en el último presupuesto participativo quedó la segunda clasificada a sólo tres puntos de la primera con lo cual había demanda ¿qué se iba hacer? también se dijo se planificaría dentro de las posibilidades en qué tamaño o cómo una parada segura de todos esos autobuses escolares que crean un problema en los horarios punta de la recogida de escolares que son muchos en este en orcoí con el tema de la biblioteca ustedes que ahora están dentro del cuatripartito de gobierno de navarra podían solicitar que llevamos muchos años nosotros en vez de criticar la biblioteca que no funciona que no hay que va que no viene solicitar el acceso en la red que es lo que necesita si no hay un acceso en la red pues esto se queda muy pobre hay que tirar de voluntariado el voluntariado llega hasta donde llega entonces en vez de criticarla se busca medidas donde donde darle salida y nada más bueno yo por matizar alguna cosilla por el tema de la participación ciudadana si este año no lo hemos incluido es porque el año pasado de una manera de otra al final cuando hablo del año pasado desde 2016 no nos fue posible articular el proceso para 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 que esa partida presupuestaria se pudiera haber gastado en una obra que hubiera decidido pues a través de una votación pues los vecinos que quisieran participar en el proceso ¿no? ¿cuántos vecinos participan en ese tipo de procesos? ¿100? la última de 52 ¿qué quiere decir que tiene un relativo éxito el tema de la participación la participación entendida desde nuestro punto de vista es que las obras que se pongan a disposición de la votación sean propuestas por el ayuntamiento no sean propuestas pero bueno eso es otro otro debate que se puede llevar adelante en el supuesto caso que la partida presupuestaria existiera ¿no? pero como en este caso no existe no lo vemos y la segunda me gustaría matizar dos cosas una en el ayuntamiento de Orcoyen en un centro nuevo ya ha hecho inversiones de bastante calado de bastante cuantía económica se cubrió el parque la zona del parque para los más pequeños se puso se acaba de hacer una remodelación y se ha puesto un parque nuevo etcétera etcétera a la que van muchos niños de diferentes localidades exclusivamente con dinero del ayuntamiento de Orcoyen yo no estoy en contra de que ese no frontón porque no es un frontón porque tiene paredes ese pato y cubierto se acondicione pero que no tiene ninguna pared bueno pero que es igual que no vamos a discutir o sea si nosotros no estaríamos en contra de que ese cubierto se acondicionara pero que el dinero necesario para eso no saliera exclusivamente del ayuntamiento de Orcoyen porque que dinero va a invertir ahí el departamento de educación que dinero van a invertir ahí los diferentes pueblos de la comarca de Pamplona quieren a ese centro es que siempre está saliendo el dinero del mismo sitio no lo veo y mucho menos cuando se quita de la partida presupuestaria del proyecto del nuevo edificio contiguo al centro cívico y cuando se dice que no se sabe para qué se va a destinar yo creo que lo he dicho infinidad de veces ya que no quiero volver a repetirlo pero uno de los objetivos fundamentales es el desagogo del centro cívico la nueva implantación del plan joven en ese nuevo local porque si si nos parece bien a todos que los jóvenes estén donde están y la nueva implantación del nuevo club de jubilados o local de jubilados y pensionistas que también me parece que es un local en el que están actualmente tercimundistas ¿hay personas que no les parece bien? pues posiblemente ahora haya personas que no les parece bien pero habrá otras muchas que les parecerá muy bien entonces no lo veo yo personalmente no lo veo pero con respecto al colegio de Ocalá yo vuelvo a repetir no estaríamos no estaríamos por la labor de decir que no a todo pero es que a mí yo considero que ya vale de que el ayuntamiento de Ocoyen no solo para el colegio de Ocalá lo podríamos extrapolar también al colegio de San Miguel estemos pagando del bolsillo de todos los vecinos de Ocoyen un centro escolar que es compartido por muchas localidades de la red de Ocoyen entonces vale de acuerdo que hay que hacer una inversión ahí yo creo que es claro que hay que hacer algo pero joder que nos haga exclusivamente de los bolsillos del ayuntamiento de Ocoyen si aquí se plantea una actuación en conjunto entre el departamento de educación los pueblos a los que afecta la contentación escolar y Ocoyen diciendo oye mira se va a hacer esta actuación y el ayuntamiento de Ocoyen proporcionalmente le toca a X ya veremos no me parece pero bueno es un parecer efectivamente varias cosas si estamos todos de acuerdo y si estamos todos de acuerdo en que hay que hacer nuevamente un proceso participativo entrar un presupuesto participativo perdón un presupuesto de participación ciudadana creo que deberíamos cambiar las bases es una forma de impulsarlo también el hacer unas nuevas bases para nosotros ya le da una forma de impulsarlo ¿de dónde sacamos nosotros el dinero? creemos ya lo he justificado ¿por qué? yo creo nuestro razonamiento es claro que la demolición del edificio no nos parece necesaria pues si ustedes no están de acuerdo pero si estamos todos de acuerdo en que hay que hacer un nuevo proceso un nuevo proceso de participación ciudadana en los presupuestos pues creo que si hay voluntad encima de la mesa deberíamos hacerlo aún en este momento y no espera el que viene y respecto a las inversiones también lo mismo si estamos todos de acuerdo en que hay que hacer una serie de inversiones en el colegio de sala pues deberíamos plantearlo ¿cómo lo vamos a articular? si hay que pedirlo luego al gobierno de Navarra o hay que pedirlo al resto de ayuntamientos pero creemos si el colegio es nuestra es además nuestra propiedad me parece si no estoy equivocada entonces las inversiones deberíamos hacerlas y no dejar que pase sobre todo para intentar hacerlas en verano y de cada nuevo curso escolar que estén allí y creo que vale pues si parece pasamos a la otra yo creo que es tanto yo tengo una última pregunta y nada sobre el tema de la participación ciudadana que está bien habéis preparado lo que es la propuesta de bases y demás pero ¿quién sería el encargado o la encargada de su desarrollo y ejecución? porque al final si ponemos un proyecto y luego ¿quién va a ser el responsable de que eso se quede a cabo? ya si el ayuntamiento pero ¿quién? ¿desde qué área? ¿desde qué escultura? ¿esquera? ¿deporte? o sea ¿quién para al final si hacemos un proyecto pues al final eso tiene que tener una temporalización una cronografía y luego un responsable último con unas bases con unos objetivos medibles en el tiempo y medibles en todos los aspectos pues para ver si realmente pues eso llega a 100 años se está cumpliendo y si no se está cumpliendo el porqué simplemente eso pues creo que hemos presentado con otro programa además el proyecto esto me va no está bien pero y desde el día ¿no? como se ha ido produciendo el resto de presupuestos participativos pero porque aquí no viene quien va a ser el técnico responsable de que área va a colgar esto de los presupuestos participativos pues quién es cuando no me haya pedido es la persona responsable pues no sé yo pregunto ¿será no sé yo pregunto si tienes alguna propuesta no, no si vosotros tenéis presentado la propuesta es para saber para cerrar toda la propuesta para ver el círculo de la propuesta bueno de todas formas hoy entendemos que lo que se aprueba es la partida las bases es una propuesta ni siquiera tiene por qué ser esta tenemos tiempo para entre todo su mejorado crear una propuesta sin saber quién y qué y cuándo y en qué manera pues a la hora de votar sí y no abstención a mí me supone nosotros pero cuando hacemos una propuesta de bases de proyecto si se acepta esa propuesta o sea no es realmente una enmienda o sea lo que perdón la enmienda real es crear esa partida de participación nosotros ajuntamos una propuesta tal es propuesta que luego desde el ayuntamiento se puede se puede modificar que igual no nos hemos dado cuenta en establecer quién es el encargado de llevar a cabo esta el encargado personalmente de llevar a cabo a cabo esta propuesta pero es una es un proyecto depende del área de la que cuelgue pues la de la persona que se le va a aumentar la carga de trabajo o no de las áreas debería ser de las áreas como no lo sé hablo del área o las áreas me da igual pero como no lo sé no lo sé porque está muy bien que aprobemos creo yo todas las enmiendas que se quieran todas las propuestas pero hay que saber hacia dónde van y el responsable último eso es mi parecer se preguntó lo que decíamos si se aprueba la partida luego eso cómo va a funcionar todavía habría que volver a aprobar la enmienda de vuestro grupo entonces podéis matizar yo entiendo que la matización que ha hecho Inara la proponente es que lo que se plantea es la enmienda a la partida luego las bases es una entiendo que no se aprueba aquí que puede ser un momento de discusión creo entender que la última matización lo que ha separado es lo que es la enmienda que es una enmienda a una modificación presupuestaria que es una partida sin más que podía ser esas bases pueden ser otras pero que no se aprueba en este momento entonces la enmienda ya no está tal y como se presenta se parte se parte o se concreta solo en la enmienda igual estaba mal explicada en la enmienda es una partida y pues se presentaba si no es que quede borrador de como creíamos que podía ser para agilizar más que todo es para agilizar este proceso te entiendo perfectamente pero a mi me falta todavía eso lo haremos que todos vale os parece o me quieres alguna cosa más si os parece votamos las dos enmiendas por separado primero votamos primero la enmienda y después la otra primera enmienda votos a favor de mí creación de una nueva partida participación ciudadana de importe 35.000 euros que sustituya a la propuesta que hay en el dictamen que es lo de la sustitución de la urbanización de emolición del edificio Correos votos a favor votos a favor de la enmienda número 1 3 votos en contra 7 las tensiones pasamos a la número 2 incluir una inversión una partida perdón inversiones colegio solar con la finalidad de realizar el cierre perimetral de la pista polediportiva para proteger a los alumnos al alumnado del viento la lluvia y el frío que viene sufriendo en el patio por importe de 90.000 euros que sustituyen a la partida que hay en el dictamen de propuesto de proyecto edificio adjunto votos a favor de la enmienda número 2 3 votos en contra 6 abstenciones 1 venga vale pues ahora pasamos al dictamen el dictamen lo repito es aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 4 del 2017 que se llama inversiones 2017 no voy a repetir las declaraciones su montante total es 1.476.000 euros la propuesta es aprobarlas estas partidas y segundo someter información pública a la aprobación inicial mediante denuncio en el boletín y tablón municipal durante el plazo de 15 días hábiles al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones en caso de que no se presentase ninguna alegación se considerará la modificación aprobada de forma definitiva ordenándose su publicación en el boletín oficial ¿cualabras? yo solicito si se puede votar inversión por inversión o se tiene que votar en conjunto si el dictamen es el dictamen es su conjunto vale si 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 votar lo acaso bien la propuesta es su conjunto si queréis votamos si es su conjunto si es inversión por inversión si no la propuesta inicial es su conjunto ¿alguna cosa más? porque yo quiero decir alguna cosita si bueno yo he hecho un pequeño un pequeño estudio un análisis comparativo de lo que son las inversiones del 2016 con respecto a las del 2017 y del monto total de este año que son 1.476.000 euros me he podido ir euro arriba euro abajo venimos arrastrando desde las inversiones del año pasado del 2016 un porcentaje creo que son el 90,96 si es cierto que puede ser que me haya ido un poco con los números pero bueno es un montante de 1.342.500 euros lo que se presupuesto en el año 2016 y no se ha ejecutado durante el ejercicio pasado hay una hay una serie una diferencia de ciento de ciento y pico mil euros para de nueva de nuevo de nuevas propuestas de nuevos ejercicios presupuestarios de nuevas inversiones entonces pues bueno a mi me duele mucho me da me da me da tristeza ¿no? pues el el que el año pasado hicimos un y nosotros como partido socialista apoyamos y hicimos realizamos inviendas que se nos afectaron y demás pero me da pena pues el que pues a lo largo del año 2016 pues no ha habido tiempo para ejecutarles entonces pues por lo mismo un poco igual por lo que he comentado a la enmienda un poco de lo que habéis presentado los compañeros de DILU ¿no? quizás falte a la hora de programar de presupuestar hacer un análisis estratégico realmente de lo que queremos hacer durante todo el año un análisis estratégico en tiempo forma responsable una medición de KPIs de objetivos un poco como se hace a nivel empresarial ¿no? al final estamos hablando de un millón trescientos cuarenta y dos mil quinientos euros que no es una cifra baladí a mí sí que me gustaría eso pues que los presupuestos de inversiones pues se tomaran un poquito más pues bueno pues que se hiciera un ejercicio de responsabilidad que al final estamos hablando del dinero de todas las personas que vivimos en Orcoye ¿no? entonces solamente lo que es la ejecución de un 90% o sea de lo del año pasado pues me parece como menos triste ¿no? entonces no sé si esto se le añade un estudio de viabilidad un estudio real de lo que va a ser la ejecución en el 2017 pues el Partido Socialista no se repartiría el voto sino pues lamentablemente este año pues y eso que hay inversiones buenas hay inversiones muy interesantes que nosotros el año pasado apoyamos pero por ejemplo está el tema de la pasarela la pasarela es un bien necesario para Orcoyen totalmente pero yo creo que no tiene que aparecer como inversión propiamente de Orcoyen cuando en el gobierno de Navarra los presupuestos de Forales no ni está ni se espera entonces el poner el secuestrar 100.000 euros o lo que vaya a suponer de un presupuesto que luego no sabemos si se va a ejecutar no se va a ejecutar si va a ser el pagano únicamente Orcoyen pues hombre pues a mí no me parece que una obra que tenga que ejecutar el gobierno de Navarra a 100% la tengamos que empezar nosotros a financiar con el riesgo que no sabemos si vamos a recuperar ese dinero o no entonces pues lamentablemente este año el Partido Socialista pues no va a tomar parte de estas inversiones si esto si no hay un compromiso por escrito que se va a realizar un estudio estratégico de una y cada una de las inversiones bueno ahora voy a voy a hablar un poco yo con respecto a las inversiones vamos a ver bien como dice Erika pues si se habrá ejecutado el 90% de lo que estaba presupuestado el año pasado yo tengo por aquí unas apuntes que había hecho de lo que se ha hecho y de lo que no se está haciendo bueno si que será lo habrá lo ha calculado Erika porque al final lo que se ha ido haciendo lo que se ha ido haciendo han sido pequeñas actuaciones un poco en la en la periféricas por llamarlo de alguna manera a la a la gran obra que se acabó en el 2016 que fue el nuevo frontón de Orcoye vamos a ver cuando un ayuntamiento de 4.000 habitantes con la capacidad técnica y administrativa que tiene nuestro ayuntamiento hace una hora de esas características pues normalmente se pueden hacer pocas cosas más normalmente se pueden hacer pocas cosas más quienes o sea yo creo que todos somos estamos interesados en que Orcoye evolucione y que y que se hagan cosas en nuestro pueblo como comprenderéis yo soy uno de los máximos interesados que todo lo que se pone en ese papel se haga y si no se hace es pues porque no se puede ojalá se pudiera hacer todo porque el año pasado antes hablamos del proceso participativo porque el año pasado nos hizo el proceso participativo pues porque no se tiene tiempo de hacer determinadas cosas ojalá se pudiera hacer todo ojalá nuestros técnicos ojalá nuestros administrativos ojalá nuestro incluso yo tuviéramos la capacidad para poder hacer todo es inviable nosotros cuando hacemos un presupuesto de inversiones hacemos una declaración de intenciones el tema de la pasarela es una declaración de intenciones luego se gastará o no se gastará los presupuestos la propuesta de inversiones el presupuesto de inversiones es movible se le pueden ir añadiendo cosas conforme va desarrollándose el año y al revés se quedarán posiblemente el 70% de las cosas sin hacer pero es una declaración de intenciones que se va trasladando de un año a otro y se van intentando hacer las cosas que se pueden si este año le metemos mano si podemos a la cubierta de las piscinas pues posiblemente no podremos hacer muchas más cosas hay una labor de planificación hay una labor administrativa de concursos de pliegos de recursos hay una hay una función de seguimiento y control de la obra hay una función de controlar las certificaciones los finales de obra que con los con la capacidad y los medios que contamos en el Ayuntamiento del Coen es muy difícil hacer muchas cosas a la vez entonces cuando se plantea esto es más que nada una declaración de intenciones ojalá pudiéramos hacer todo ojalá pudiéramos hacer a la vez el nuevo centro el nuevo centro que se va a hacer pegando al centro o que hay propuesto hacer en el centro cívico ojalá se pudiera hacer la carretera de salud a la vez ojalá se pudiera hacer la cubierta de las piscinas y ojalá se pudiera hacer cada una de las cosas que se proponen hay otra cosa que estaba puesta el año pasado pero no se ha hecho el inventario hay que pedir presupuestos hay que hacer pliegos hay que hacer 57.000 cosas el año pasado estaba propuesto el diagnóstico de desigualdad se empezó a hacer este año ojalá pudiéramos hacer todo pero no no se puede no se puede no tenemos capacidad real de poder hacer todo esto que es igual es más fácil poner muchas menos cosas pues no lo sé pero nosotros trabajamos esto como una declaración de intenciones que entendemos que es lo que necesita por Coyen a un medio largo corto medio largo plazo es un poco lo que nosotros planteamos con esta propuesta vuelvo a repetir es es flexible es movible tanto a la hora de no hacer como a la hora de hacer cosas nuevas este año hemos apuntado varios de hecho aprobamos en el anterior pleno las modificadas presupuestarias que eran que si la compra de no sé qué que si la página web que no sé qué que es una serie de inversiones que se van que se van adjuntando a la propuesta inicial pero entiendo que es una declaración de intenciones ojalá pudiéramos hacer todo luego pues eso ya hablamos también la otra vez que estamos a expensar también de las inversiones del PIB ojalá pudiéramos estar en esas inversiones ojalá que aquí pongan 400.000 euros no quiere decir que se vayan a gastar este año todo ojalá yo tengo más cosas que decir voy a seguir alguna cosa si primero si no tenemos capacidad para hacer todo en este ayuntamiento no entendemos por qué vamos a cargar con un nuevo edificio eso para empezar lo siguiente sí que estamos a acuerdo que igual muchas de estas inversiones las votaríamos a favor nos gustaría votarlas uno a uno pero hay muchas como es ese nuevo edificio como es también igual que se haga un nuevo apartamento no sabemos qué es lo que va a pasar en la plaza just la peña el tirar el edificio de correos pero hay otras inversiones que nos parecen muy interesantes como es la fundación de las personas y sobre todo la pasarela que es de aquí que es de ahí que apoyamos y la apoyamos hasta ahí trabajando de intenciones que nos parece que debe ser así que está muy bien y que vamos a estar con el orientamiento para conseguir ese objetivo que es un paso seguro a Pamplona y poca cosa más también sí estamos de acuerdo con el PSN que debería haber una planificación mejor no puede ser que nos dejemos y no hagamos esta declaración de intenciones como dice el señor alcalde pero que no se no se desarrolle el 90% de las inversiones vale no quiero volver a dudar voy a volver a decir igual lo mismo yo quería aclarar puesto que antes no hemos dicho nada quería aclarar que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor alcalde porque queramos o no queramos en todos los sitios no aquí en todos los ayuntamientos pasa siempre lo mismo cuando llegan las inversiones realmente es una inversión que está programada y que se intenta hacer pero que se queda en eso suelen decir que el papel todo lo aguanta no en este caso no es que el papel todo lo aguanta el papel es lo que ha dicho el señor alcalde es una intención es una declaración de intenciones que son necesarias en este pueblo realmente así creemos que son muy muy necesarias entonces lógicamente si las dejamos aparcadas cuando las vamos a poder hacer tendremos que esperar al año que viene y vamos a dejar la mitad este año y el año que viene no vamos a tenerlas delante para que no se nos olviden nunca y que sabemos que tenemos que hacerlas sí o sí decís la pasarela la pasarela es una cosa que es importantísima para este pueblo no es importantísima pero realmente es la única cosa que no tiene nada que ver con nosotros nada porque son en terrenos de Pamplona y corresponde a un cruce de carretera que es del gobierno de la Nara cosa que nosotros no tenemos que ver como Ocoyen como ayuntamiento de Ocoyen sin embargo cuál es nuestra intención de que se pueda llegar a través de bici o a través andando sin peligro ninguno no que ahora te la juegas como quieras pasar de aquí a Pamplona tranquilamente y por eso se ha puesto a decir somos nosotros capaces de invertir aunque sea algo que no sabemos si luego se nos va a retrotraer pero que es fundamental para nuestro pueblo eso es lo que se está haciendo por eso se ha metido ahí esa última partida y si el señor Arcandes sabe que yo he discutido sobre esta partida porque no me parece prudente que estemos apoyando y estemos dando dinero a una cosa que realmente nos la tienen que hacer porque sí porque hay que hacerla pero no de ahora porque esto ya se lleva muchos años no solamente se ha empezado este año a dar la guerra sino que ya hace muchos años este ayuntamiento ya empezó con eso posteriormente hace cuatro hace cuatro años yo ya estaba también con este tema dando la data y sigo con ello y seguiré hasta que hasta que se consiga por lo tanto es una cosa que la veo que aunque no siendo nuestra la tenemos que intentar sacar como sea como sea dirás hombre ¿tenemos que pagarla nosotros? no no nosotros iniciamos iniciamos decir oye que nos hagan el proyecto que se empiece a hacer el proyecto yo no estuve en aquella reunión desde luego pero sí que me entero de lo que hubo en aquella reunión sí me entero entonces 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 el tema está ahí ¿no? en que tenemos que hacer lo que sea para que este último punto del presupuesto se lleve adelante en los demás en los demás pues es lo que intentamos hacer ya desde no es de ahora el año pasado ya también lo intentamos hacer lo del centro cívico es obvio que no solamente es de este año no se pudo hacer porque estaba en frontón porque estuvo la carretera y así así nos va a pasar este año que podremos hacer si nosotros este año acometemos como obra principal que debía ser el tema de la pasarela y el tema de las piscinas ya no nos hemos ido al 90% nos hemos ido casi a un cumplimiento del presupuesto global no cosa por cosa global del cerca del 80% porque lo que más son los 900.000 euros de la piscina eso es lo que más nos cuesta ¿no? de todo ese presupuesto de 1.300.900.000 se nos lleva lo que es la piscina pues está prácticamente cumplido el objetivo ¿no? el objetivo en cuanto a cantidad pero no en cuanto a necesidad porque la necesidad es todo eso y a lo que tenemos que jugar es todo eso y a lo que tenemos que poner la mira es en todo eso no decir hombre vamos a poner solamente en dos puntos porque no llegamos a más mi opinión es esa no lo sé si estaré acertado o no estaré acertado pero creo que esta es la opinión de que tenemos que fijarnos en llegar al punto lejano porque llegar a lo fácil llegar a lo que está muy cercano y próximo es muy fácil su turno de palabra le recuerdo que había pasado pero bueno y segundo me gustaría decirle que parece que se está dirigiendo a nosotros en el tema de la palabra que le ha pasado mi turno de palabra no se había pasado puesto que me la ha concedido el señor alcalde que es quien tiene que conceder las palabras su turno regular de palabra había pasado el señor alcalde ya ha concedido la palabra después y yo no he dicho nada me parece y no me llaméis señor por favor es que el alcalde es que es una de casa es decir señor alcalde o no pero para mí y segundo la pasarela que parece que se está dirigiendo usted a nosotros nosotros en la pasarela estamos completamente de acuerdo y se está dirigiendo usted a nosotros echándonos en cara que no pues tendrá que vigilar sus palabras porque parece que nos está echando en cara que no estamos de acuerdo más que nada se está mirando pero bueno sí sí pero que quede claro porque no sé si mis palabras no se han entendido que nosotros estamos de acuerdo pero no he dicho a Inara perdón no he dicho que salía de vuestra reunión pues ya está no de vuestra reunión no de la reunión de la Inara bien bien que no vamos o sea que no vamos a entrar un poco de la que vamos a centrarnos en que estamos hablando en las inversiones que su turno ya había pasado yo creo que yo creo que ya está claro ¿no? todo lo que esto por matizar nada un peligro lo de la pasarela como antes bien decía Erika el gobierno de Navarra no tiene previsto la intención que tiene el gobierno de Navarra no es una previsión presupuestaria para hacer esa pasarela eso quiere decir que no tiene intención de hacerla nosotros tenemos intención de apoyarla por eso ponemos esos 100 mil luego se gastarán ya veremos a ver cómo se gastan y ya veremos si se recuperan es como lo que he dicho de la declaración de intenciones es una declaración de intenciones más ya veremos a ver cómo se articula a raíz de la declaración de intenciones yo igual estoy confundida en lo que significa declaración de intenciones pero en lugar de plasmarlo en un ejercicio de inversiones igual esa declaración de inversiones sí que todos los grupos como estamos de acuerdo en que queremos que se haga esa pasarela que nos hagan y que pague quien tenga que pagar esa pasarela igual va a hacer una declaración de pleno diciendo y estamos y apoyaremos al gobierno en lo que sea necesario y lo sacamos de lo que es el presupuesto de inversiones ahí queda lo que es la declaración de intenciones y no hinchamos un presupuesto secuestramos pues 100.000 euros para luego no saber si se va a hacer o no no sé la propuesta sí me parece perfecto no estamos secuestrando nada de hecho nos están diciendo que las inversiones del año 2016 hemos secuestrado exclusivamente el 90% de las restricciones no hemos secuestrado absolutamente nada mientras no se gasten nos están secuestrando nada jolín pero tener algo es decir tenemos un presupuesto muy grande o sea vamos de un presupuesto muy importante muy grande y luego nos ejecuta pues vamos a hacer en mi opinión más humildes vamos a centrar un poco el tiro de 0 a 10 años solo vamos a hacer la piscina pues nos centramos en la piscina y el presupuesto de la piscina si hay que ponerle más dinero en la piscina para que sean unas piscinas mucho mejores mejor pero entonces si no lo demás para qué lo tenemos para arrastrarlo hasta el último año de legislatura pues hombre pues tampoco me parece porque al final estamos generando unas expectativas en el pueblo no son expectativas son declaración de intenciones no es una realidad que se están llevando a cabo para conseguir ese objetivo si eso entiendo eso claro eso con respecto pero bueno si que son conceptos diferentes y puntos de vista diferentes pero lo que es declaración es que no tenemos que perder de vista lo demás que es también muy necesario pues ya está como no se ha hecho pues entonces vamos a pasar a otro que no sabemos si en un momento también no lo podemos hacer pero si se están diciendo que no tenemos capacidad técnica y económica para muchas cosas económica sí económica no porque de hecho hay una propuesta de inversiones de 1.475.000 euros económica no pero que no depende de lo económico el dinero lo tenemos lo que no tenemos es capacidad administrativa para poder hacer todo a la vez será cuestión de reorganizarse será cuestión de reorganizarse o de contratar a siete arquitectos y cinco secretarios y nada si os parece vamos a pasar a votar ¿vale? ¿Votos a favor del dictamen de la comisión? uno dos tres cuatro cinco votos a favor cinco que somos nosotros seis seis ¿quién ha votado el sexto? te miramos ah perdona no te veía esto no te miraba y como no te veía bueno a ver que no te veía si habías votado no en contra cuatro vale pues pasamos si os parece al punto número siete aprobación programación espectáculos culturales 2017 dictamen que presenta la comisión informativa por el que propone al pleno municipal la adopción del acuerdo de aprobación de propuesta de espectáculos culturales para el año 2017 a la vista de la propuesta presentada por la técnica municipal de cultura esta comisión informativa somete a la conciliación del pleno el siguiente acuerdo aprobar la propuesta de espectáculos culturales para el año 2017 que consta el documento ameso y autorizar el gasto de 18.000 euros con cargo a la partida 334022609 del presupuesto vigente algo que decir ¿todos de acuerdo? a la delante el punto número ocho aprobación bases convocatorias y subvenciones fomento de actividades culturales y deportivas 2017 y también que presenta la comisión informativa por lo que propone al pleno municipal la adopción del acuerdo de aprobación de las bases de convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades culturales y deportivas para el año 2017 vista la propuesta de bases para el fomento de estas actividades presentada por la técnica municipal de cultura se somete a la conciliación del pleno la siguiente propuesta primero aprobar la propuesta de bases de subvenciones para el fomento de actividades culturales y deportivas que consta en documento en eso y autorizar su publicación algo que decir nada venga estamos en el 9 ¿verdad? aprobación campamento de ocio y tiempo libre 2017 dictamen que presenta la comisión informativa por el que propone al pleno municipal la adopción del acuerdo de aprobación de la realización de campamento de ocio y tiempo libre para niñas y niños comprendidos en edades comprendidas entre los 7 y 13 años y del 26 al 30 de junio en el parque Irrisarri Lanzo vista propuesta de la realización de campamentos de ocio y tiempo libre para niños y niñas comprendidos entre edades comprendidas entre los 7 y 13 años en el mes de junio del presente año presentado por la técnica municipal se propone el siguiente acuerdo aprobar la propuesta de campamento de ocio y tiempo libre para menores de 7 a 13 años en el parque de Irrisarri Lanzo segundo autorizar la previa reserva de crédito por importe de 7.020 euros IVA incluido a razón de 270 euros por participante con un máximo de 26 plazas que en la partida presupuestaria correspondiente y tercero aprobar las tasas de la actividad que son 120 euros por participante 270 para no empadronados y empadronadas 108 por hermano hermana y 96 por el segundo por dos o más hermanos o hermanas ¿A lo que decir? ¿Nada? Pues de acuerdo En el punto de la 10 aprobación servicio conciliación familiar Semana Santa Dictamen que presenta la comisión informativa por el que propone al pleno municipal la adopción del acuerdo de aprobación de propuesta servicio complementario a la ludoteca para favorecer la conciliación familiar durante las fiestas de Semana Santa Vista la propuesta presentada desde el área de igualdad para ofrecer un servicio complementario al de la ludoteca municipal de cuatro días de duración dirigido a niños niñas de primero de infantil hasta segundo de primaria del 18 al 21 de abril consistente en un servicio de acogida de menores de 13,30 a 15,30 horas con posibilidad de servicio de comedor de 13,30 a 14,30 horas los grupos de 10 niños niñas serían máximo de 10 niños niñas con un máximo de dos grupos con un presupuesto de 260 euros para el servicio sin comedor y de 480 euros para el servicio con comedor con una cuota de 8 euros para las personas empadronadas y de 13 euros para las no empadronadas en el servicio sin comedor y de 19 euros para personas empadronadas y 24 euros para no empadronadas con servicio de comedor lo que supone un presupuesto total de 740 euros de los cuales el ayuntamiento aportaría 200 euros y las familias 540 a la vista de todo ello esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo aprobar la contratación de un servicio complementario a la ludoteca municipal durante los días del 18 al 21 de abril consistente en una acogida de menores de edades comprendidas entre primero y infantil hasta sexto y primaria prestados por la empresa Arte Deco en grupos de 10 niños niñas con un máximo de dos grupos en un servicio de acogida desarrollado entre las 13.30 a 15.30 horas y otro incluyendo un comedor de 13.30 a 14.30 horas aprobar el gasto de la contratación del presente servicio en la cantidad de 740 euros a cargo de la partida de igualdad del presupuesto en vivo palabras ¿Teres? supongo que querrás decir alguna cosa bueno simplemente es un servicio que es complementario al servicio de biblioteca y simplemente se va a realizar bueno ya lo explicamos si sale a grupo se va a realizar en el centro cívico no tengo más que decirlo simplemente si tenéis alguna pregunta me lo no la información está clara lo único que se ha modificado un poco ha sido que ahora el servicio se va a realizar el servicio si sale a grupo se hará en el centro cívico porque para no trasladar a los niños del centro cívico a la empresa que se encarga de la... lo que nos gustaría a nosotros saber si se va a respetar la ordenanza de los que esperáis en el tercer servicio no soy de castellano si hemos puesto en el cartón que se encastillan más que... la duda que teníamos si vale ¿algo más? venga ¿pues todos de acuerdo? no vale venga pues os parece vamos al punto número 11 división del concejal visto escrito la denuncia al cargo de concejal suscrito por don Ángel González Sanz presentado por registro de entrada con el número 343 fecha 13 de marzo de este año en virtud del cual se ponen conocimiento las razones que le han llevado a formalizar la denuncia voluntaria al cargo visto que don Ángel González Sanz concejal de este ayuntamiento tomó posesión de este cargo el día 19 de mayo del año 2016 en sustitución de Lina Blanca o Germira como siguiente en la lista presentada las elecciones locales celebradas el pasado 24 de mayo de 2015 por la candidatura presentada por E.H. Bildu en cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2.568 barra 1986 de 26 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales y 182 de la ley orgánica 5 barra 1985 de 19 de junio del régimen electoral general el pleno de la corporación deberá adoptar el siguiente acuerdo primero tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del ayuntamiento presentada por don Ángel González Sanz segundo remitir certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central junto con la copia del escrito de renuncia e indicación de que la persona a la que corresponde su cubrir la vacante a juicio de esta corporación es la siguiente de la misma lista que el pronunciante y en caso de estar agotada la lista como es el supuesto solicitar la designación a la coalición de cualquier ciudadano o ciudadana mayor de edad que en este incluso en causa de ineligilidad comunicándolo a la Junta Electoral para que remita la correspondiente credencial al objeto de la toma de posición del cargo Ángel ¿quieres decir alguna cosa? no he pasado unos momentos a grabarles con todos vosotros he estado en varias ya no es la primera he estado con Achevillu y estuve anteriormente también con Alfonso que está aquí presente y con Ainara y con Ainara que es cuando empecé que igual vuelvo otra vez ¿alguien más quiere decir alguna cosa? que te vaya muy bien y gracias por haber estado sobre todo eso Ángel que a partir de ahora te vaya muy bien y bueno que ha habido momentos de todo pero bueno que te agradecemos el trabajo que has desarrollado no tiene por qué haber problemas independientemente de las discrepancias políticas pues lo mismo personal nada que objetar entonces pues que te vaya muy bonito ¿alguien más? Ángel ha sido un placer conocerte con tus quehaceres diarios de la mejor manera y bueno como dices que probablemente igual vuelves pues a ver a ver si nos volvemos a ver a la tercera aquí quiero decir aquí en la calle por mi parte agradecer que aunque corto el periodo sigue el trabajo y tu dedicación y algún consejo que otro y sobre todo y ante todo valorar tu aceptación al cargo cosa que otros de tu grupo no han hecho ¿más? Sí Ángel nosotros hemos coincidido en dos dos legislaturas y la verdad que estábamos allá en los dos puntos y era un placer estar contigo ha seguido siendo el placer sigue siendo el mismo placer en este momento de haber coincidido contigo y me apena me apena que te vayas pero bueno es tu decisión y la tengo que respetar de todas estas formas muchas gracias por todo lo que he aprendido de ti gracias ¿Ainara? ¿Una cosita? Claro que es privado también nos hablamos o sea que pero nada agradecerle como siempre del trabajo y es que sabemos además que seguirá trabajando con nosotros o sea que es un placer pues vale venga pues pasamos a la punto número 12 a la parte de control las resoluciones se da cuenta de las resoluciones emitidas por la alcaldía desde el 14 de febrero al 8 de marzo números 51 a 22 ¿Algo que decir de las resoluciones? ¿Hay nada? ¿Nada? ¿Férica? ¿Felán? Información de alcaldía vamos a ver varias cosas tenemos los resultados un poco así orientativos si queréis ya luego los pasaré o los veis ya los dejaré yo en secretaría si los queréis ver o os paso con el electrónico ya como queráis los resultados los resultados de la campaña de velocidad del mes de febrero en resumidas cuentas ha bajado el tránsito de vehículos por los coches que eso no es poco y en las anteriores campañas había detectado que había una infracción de cada tres vehículos dos ahora hay una infracción de cada dos vehículos uno si era un 60 casi un 70 pues ahora es un ciclo ahora peor eso es de ventas bueno así a grosso modo ¿eh? se siguen dando las mayores infracciones en la carretera Chaurí en el interior del pueblo se sigue haciendo la mayor parte se siguen dando que la mayor parte de los infractores denunciados son no vecinos de Orgoyer o sea que al hacerse en la carretera Chaurí normalmente hay mucho tránsito de vecinos de otras localidades ¿no? pero bueno que se van se van limando los o sea los resultados van dando un poco un resultado beneficioso ¿no? por ejemplo existe existe menos tránsito y el tránsito que existe cada vez es de menos infracción de esos uno de cada dos estoy diciendo que son infractores pero no quiere decir que sean los que se denuncian de esos de ese uno no todo se denuncia si cuando hace el ¿vale? o sea que llevamos cuantos meses de campaña de traducción en octubre 4 meses sí que desde octubre pero cuando está mal está bien está bien está bien ya los manda sí sí ahí están tengo aquí los datos si queréis si los dejo a Ramón y hacemos una copia solo los mandamos con el electrónico lo que tenemos si a mí me lo trajeron ayer el papel o sea eso por un lado claro que tienes razón eso por un lado tenemos pendiente un consejo de Iturbain la semana que viene para la suasta de las tetas que les ha hecho se hizo la suasta de las tetas la riooficialidad o sea convocaremos a convocaremos a Iturbain el consejo el consejo el consejo está puesto pero la que hay que sí 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 a la mañana a bueno a ver vale eso por otro lado y luego hay pendiente una reunión sobre el PEMUS el PEMUS es plan de movilidad urbana sostenible que hay unos grupos de trabajo donde se está trabajando el tema y la empresa que está gestionando todo este proceso participativo y habla con los ayuntamientos y con demás entidades nos ha convocado una reunión el día 30 os pasaré una 30 os pasaré una convocatoria para cuando sepamos exactamente la hora yo creo que va a ser por lo que me ha adelantado Bea aproximadamente a las 9 y media de la mañana porque nosotros habíamos puesto otro horario pero a ellos no le viene bien pues tienen que ir a a los internet o nada va a ser aquí va a ser aquí vale sí pero bueno más o menos yo creo que va a ser a primera hora a las 9 y media y luego hay alguna cosica que os quería recordar que con el tema del diagnóstico de desigualdad hay unas formas de participación les quería recordar que sabéis el diagnóstico de desigualdad que se está realizando este miércoles 22 de marzo hay una jornada participativa de puertas abiertas para todos los vecinos será de 11 y media a una y de 5 y media a 6 solo recordaros de todas formas se informarán en los tablones en la página web se informa la información muy bien hay alguna moción una pregunta como estamos con el tema de fechas y edad ¿se manteníamos planificada una para el 24 plan de semana más bien? casi seguro que no casi seguro que la cambiaremos a otro día y os diremos no o sea había una reunión de seguimiento de instalaciones deportivas había una el viernes que quedamos ya en los días anteriores se quedó no me llamó Ana diciendo que Jorge que no podía venir el día 24 me parece un poco ridículo hacer una comisión de seguimiento de instalaciones cuando no está la empresa entonces yo creo que será la semana del 27 ya veremos a ver cómo vale y ya os habéis ahí y mociones hemos dicho que no hay ruegos algún robo alguna pregunta yo tenía ha habido alguna queja que se ha cajado algún vecino en la calle en Sevidea con la rotonda que va hacia el colegio de Agustalaz que hacen carreras carreras trombos y luego se reúnen los chavales donde el colegio es como el cementerio es eso no, no, no si no, no no, no con coches cuando eso es lo mejor es yo creo que algún vecino ha llamado y tienen miedo no sé por qué pero es que al final nosotros no podemos hacer otra cosa también que llamar pero bueno yo quiero decir que a mí me llama Ángel y dice oye Carlos que ahí no sabe de esto y yo le llamo les podemos mandar un correo electrónico para tenerlo en cuenta que las inmediaciones de colegio de un zaral están haciendo carreras que son fines de semana si además fue el sábado que me tocó ir a buscar a la hija a las tres de la madrugada que padrazo eres todo picado y cuando llegara la rotunda viene aquí le podías mandar a uno de esos a por hija y había más grupos de chavales ya les vamos a mandar un correo a la policía por ahora a ver si se demanda para que se den una vuelta y que vayan a controlar ahora que hay que ir a mirar lo del matadero y demás a ver si hombre es un sitio que está todavía un poco ahí se queda apartadillo si apartado se aprovechan si está un poco en un sitio de nadie ¿alguna otra cosita? ¿Veis? si yo tengo una cosa señor alcalde es una es un robo o una pregunta para que usted aclare si es posible de que aquí parece ser que toda toda la problemática tenemos en que si se salta o no se salta la regulación de cómo si se habla antes se habla después decir que en todos los sitios existe primero una exposición luego un turno de réplica un turno de contrarréplica y luego si es necesario y así lo cree el presidente en este caso el señor alcalde el presidente de la sesión da la palabra por tercera cuarta quinta vez según lo estime oportuno por lo tanto que no estemos con que si te toca no te toca te deja de tocar o no te deja de tocar simplemente con el orden es más que su vez ya revisaremos un poco el reglamento pero bueno ya conocéis mi forma de funcionar o sea yo lo que no quiero es condicionar o sea si hay que llevar un mínimo orden bien pero luego cada uno que hable un poco lo que no le parezca o sea réplica y contrarréplica te quiero decir que nadie le voy a decir yo oye no vas a hablar porque no me da la gana a mí que hables te quiero decir que bueno si somos un poco respetuosos todos podemos hablar todos la vez que nos da la gana es que señor alcalde esto no es una pescadería que coges el papel se te pasa el turno y ya no pues habla eso no eso no te quiero decir que mientras nos respetemos entre nosotros cada uno pues para hablar las veces que quiera ya vale no mira a nadie algo más Reiso queríamos preguntar respecto a la planta de asfalto que el ayuntamiento tenía previsto él tenía previsto ofertar una parcela municipal para instalar ahora declara la prematriculación ha habido partes respecto a la fecadera que al profesor Miguel nos han preguntado si ya lo habéis archivado si si eso está archivado eso va a ser que no ya perfecto luego otra cosa hablamos un día aquí de lo de no es que no o sea yo creo que la empresa también al ver un poco esa en cuanto a esa problemática que se había suscitado por demás de alguna manera dijo es que ya ni está esa empresa ya ni está vale luego hablamos aquí un día de lo de los perros que el ayuntamiento había comprado cosas para recoger pues que digo un poco que os informe a los trabajadores del ayuntamiento porque ayer salí de aquí que subía para casa había un perro suelto debía haber llamado alguna vecina al ayuntamiento y le dijeron que el ayuntamiento que el ayuntamiento no se te ha acabado esas cosas y digo para que una administración es que pues cuando salí de aquí iba para arriba y me dice ¿me han dicho esto? porque lo digo pues no quería comentar abandonado no, no, no no estaba abandonado se ha llamado porque lo veían abandonado se compró el lector de chips se compró el lector de chips no sé depende de la ciudad incluso se hacen muchas veces para recoger el perro no se ha hecho no sé ahí, ahí esta misma mañana había un señor con un perro aquí suelto cuando venía alguna cosa más yo ya con la ordenanza con los perros eso es una guerra constante lo del cumplimiento de la ordenanza de la tenencia de animales es una una guerra constante con el tema de las defecaciones con el tema de las correas con el tema de los bozales con el tema etcétera 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 con el tema de usar los los espacios que hay que usar para eso están los los espacios los espacios los espacios los espacios los espacios etcétera etcétera ahí se junta la de la tenencia con la de lo la de lo RIC oye